Bienvenidos una vez más a Brava en el 7, la radio con más energía en la tele de Mendoza. Hoy le estamos dando la bienvenida al mes de junio, acá en Brava en el 7. Y en este primer bloque te vamos a mostrar los videoclips de esos temas que suenan en la 94.9. Ustedes los piden y hoy llegan a la pantalla de Brava en el 7. Arrancamos este primer bloque con Que Callen a los Bobos, de Dos Ogas Team. Este grupo de chicas y chicos que la está rompiendo en todo el país. Pegadito a eso, seguimos con lo último de Bomba Estéreo. To My Love. Más fuerte es lo que sigue de Creasy, la artista latinoamericana del reggaetón que la está rompiendo. Seguimos con la boy band latinoamericana que la está rompiendo en todo el mundo. C&C O y este tema que es uno de los más pedidos en la 94.9, solo yo. Y despedimos este primer bloque con el hit del verano, Bella de Wolfine, que ahora se le sumó una grande figura para hacer este remix. Maluma en Bella. Una propuesta simple, pero con mucha energía. Positiva. No, 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 no. Es beauty en la unity we bow. El camino fue largo. Bailes, todo le hacen coro. Te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo, besoro. Todo me lo gasto, no ahorro. Tatura, manda arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dímelo, dímelo como es que es. Verdadera compañía positiva. Dosogas Team, el grupo de influencers y youtubers, también es furor con su música. Que cayen a los bobos es uno de sus éxitos, que ya acumula más de 17 millones de reproducciones en YouTube. Trabajamos noche y día para llegar a la cima. Somos 24-7 y eso a todos les sorprende. Para bien o para mal, nadie nos puede parar. Somos una nueva fuerza y llegamos a conquistar. Quieren jugar nuestro juego, pero vamos primero. Sigan intentando, ya creamos algo nuevo. Sé que tenemos el squad, no podemos parar de ganar. No te metas conmigo, que yo soy el jingle shop. Definimos un concepto y quedaron todos muertos. Acostúmbrense a seguirnos porque somos los primeros. Los primeros en crear, los primeros en lograr. Mejor dejen de copiar, papi, ponte a trabajar. Que cayen a los bobos, que llegaron los lobos. Que somos los primeros en marcar el territorio. Que nadie nos puede bajar, que nadie nos puede parar. Llámame cuando quieras que te enseñe a trabajar. Llegaron a la manada, que a ninguna se compara. Ahollando con los lobos de la noche a la mañana. Ah, me siento bien cuidada. Jamás me dan la espalda. Lealtad está primero que la fama y el dinero. Los mejores contenidos, capturados entre amigos. Con disparos y momentos, así siempre te armo el cuento. Todos se preguntan cómo, pero nunca lo confieso. Y es que no es por el equipo, sino que lo traigo dentro. Que cayen a los bobos, que llegaron los lobos. Que somos los primeros en marcar el territorio. Que nadie nos puede bajar, que nadie nos puede parar. Llámame cuando quieras que te enseñe a trabajar. Más amor, menos odio. 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 To My Love es lo último de Bomba Estéreo y forma parte del álbum Amanecer. El rodaje se llevó a cabo alrededor de la casa de la vocalista Liliana Saumet, ubicada en la costa caribeña de Colombia. Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás To My Love, 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 To Estaba mirando en tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste de tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Yo te di, toma el love Me fui corriendo y no volví más Yo te di, toma el love Me fui corriendo y no volví más Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo una bato pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa noche oscura hasta el final Yo te di, toma el love Se fue corriendo y no volví más Yo te di, toma el love Se fue corriendo y no volví más Yo te di, toma el love Me fui corriendo y no volví más Yo te di, toma el love Me fui corriendo y no volví más Ay, me fui corriendo y no volví más Tome el love, tome el love Tome el love, tome el love Tome el love, tome el love Cuando elegís y ves menos odio Elegís dar más amor Y ves Greasy, la artista colombiana Va ganando poco a poco espacio En el mundo de la música urbana El videoclip de Más Fuerte Uno de sus éxitos Ya cuenta con más de 100 millones De reproducciones en YouTube Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a verte va a gozar Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte Te te aprendí suficiente No me mataste y si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste y si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me mataste y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Todo era perfecto Y en ese momento Te conocí No esperarías Que yo estaría Toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? No esperarías Que yo estaría Toda la vida Y ya lo entendí Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte De que aprendí suficiente No me mataste y si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitabas conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste y si me hiciste más fuerte Tú eres el único Así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaban dos Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte De que aprendí suficiente No me mataste y si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitabas conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste y si me hiciste más fuerte Duele 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 No me mataste y si me hiciste más fuerte Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Más amor Menos odio Más amor Menos odio Dere O Dere 9, 4, 9 Solo Yo, The Ciencio, forma parte de su último álbum que lleva el mismo nombre de la banda. El segundo trabajo de estudio del quinteto latinoamericano debutó en el puesto número uno de ventas en más de 13 países. Me gustaría que estuvieras aquí. ¿Y quién te cuida? Solo yo. Quien te mire? Solo yo. ¿Quién te abraza? Solo yo. ¿Quién te acaricia? Solo yo. ¿Quién te abraza? Solo yo. Nunca nadie, solo yo. ¿Y quién te cuida? Solo yo. ¿Quién te mira? Solo yo. ¿Quién te abraza? Solo yo. ¿Quién te acaricia? Solo yo. ¿Quién te besa? Solo yo. Nunca nadie, solo yo. Nunca voy a olvidarte y espero que te encuentres bien. Aunque en verdad yo aún extraño arocer de tu piel. Entiende que lo que siento nunca va a pasar Por más largo que sea el río, siempre llegue el mar Yo te pongo en condiciones, yo te lleno de ilusiones Sin embargo yo conozco todita tus aficiones Muñequita, tú eres mi favorita Por más que tú lo niegues, se te nota Tu cuerpo me necesita Y es que tú te vuelves loca, mami se te nota Lo dice tu boca, ah, ah, ah Tú te vuelves loca, loca, loca Mami se te nota, ah, ah, ah Es quien te cuida, solo yo Quien te mira, solo yo Quien te besa, solo yo Quien te acaricia, solo yo Quien te besa, solo yo Nunca nadie, solo yo Y quien te cuida, solo yo Quien te mira, solo yo Quien te reza, solo yo Quien te acaricia, solo yo Quien te besa, solo yo Nunca nadie, solo yo Y cuando quiera tú me llamas Que yo te respondo Nos escapamos y contigo yo me escondo Y es que tú sabes que conmigo lo disfruta Si en sí yo, como a ti te gusta Y es que tú te vuelves loca, mami se te nota Lo dice tu boca, ah, ah, ah Tú te vuelves loca, loca, loca Mami se te nota, ah, ah, ah Es quien te cuida, solo yo Quien te mira, solo yo Quien te abraza, solo yo Oh, oh Quien te acaricia, solo yo Quien te besa, solo yo Nunca nadie, solo yo Oh, oh, oh Y quien te cuida, solo yo Quien te mira, solo yo Quien te abraza, solo yo Oh, oh, oh Quien te acaricia, solo yo Quien te besa, solo yo Nunca nadie, solo yo Oh, oh, oh Cuando elegís Ives Menas Odio, elegís Dar Más Amor Ives Wolfine, con la ayuda de un gran artista y amigo Decidió llevar su éxito bella a otro nivel Maluma se sumó dándole un toque diferente con su estilo propio Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, cae en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, cae en las garras de ella Maluma, baby Me cogiste en un momento de debilidad, yo jurándome que nunca más te iba a tocar Todo por culpa de esas malditas cervezas, con esos labios en frente quien no te besa Porque no fui capaz de ahí mismo darle stop, en el ranking de mi culo siempre fuiste el top Nos cagamos los dos solos en la relación, lo dejamos solo loco así sin protección Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad, me encanta cuando te pones neza Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad, a ti nadie te endereza Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, cae en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, cae en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, cae en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, cae en las garras de ella Maluma baby Wolfine, la versatilidad de la calle papá Wolfine, ando con el lobo y no es el de Wall Street DJ Gangster, en el ritmo que te provoca Lo mío, récords Medellín, Colombia, parceros Para el mundo entero Sección Made in Argentina El blog en nuestro idioma de hoy, Made in Argentina Trae a Luciano Pereira con su nuevo videoclip Que fue filmado en las callecitas de La Habana Así que tiene algo muy particular, ya lo van a ver Porque también tiene imágenes del entrañable malecón Es una canción que pertenece a su último disco, La Vida al Viento Estamos hablando de qué suerte tiene él Una canción que también por supuesto suena en la 94.9 Y que llega hoy al Made in Argentina Te vi, no quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame 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 ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame Explícame No puede estar tan sola a un encanto de mujer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame Explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame Explícame No puede estar tan sola a un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas conmigo? Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola Solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Y qué suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame 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 Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Más amor Menos odio Más amor Menos odio Más celular Te invita a participar del sorteo del Día del Padre Regalale a papá un increíble combo de tecnología Smartphone Moto C y Smartwatch B10 Para participar Buscá al banero en nuestras redes sociales Y seguí los pasos Más celular 9 de julio 972 de Ciudad Portal Los Andes Local 1050 Una propuesta simple Pero con mucha energía positiva No solo el amor Y ahora soy mejor Esa es la bandera Que por siempre seguiré Solo hay un color En mi corazón Que le Que le Que le pasa a 12 Porque quieren que te traigan las 12 Si le das que goce Porque coño te tienen en un closet Verdadera compañía Positiva Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Do you know this woman? No Debbie Ocean Convicted felon Her brother Danny Ocean More convicted felon She was present On the night of the incident So Warner Bros. Pictures Billy Roger Pictures So you want to hit a jewelry store Not exactly A diamond mine Yes, that's exactly right Or What? The Met In three and a half weeks The Met will be hosting its annual ball And we are going to rob it Oh Lucky you 16.5 million dollars In each of your bank accounts Five weeks from now That's a lot Muy pronto They've got every inch of this place covered This is the most sophisticated security in the world Lo tienen todo Para quitártelo todo How long did it take you to figure all this out? Five years Eight months And twelve days Why do you need to do this? Because it's what I'm good at Okay, everybody Let's get started Here we go Counting down Three Two One Divertirse tanto Es un crimen Sandra Bullock Kate Blanchett Anne Hathaway Mindy Cully Sarah Bowson Agua Fina Y Elena Carter Con Rihanna Ocean's Age Las Estafadoras Próximamente Cuando elegís y ves menos odio Elegís dar más amor Y ves Más Celular Te invita a participar del sorteo del Día del Padre Más Celular 9 de Julio 972 de Ciudad Y Portal Los Andes Local 1050 949 949 549 549 449 549 549 549 949 Hoy en Brava en el 7 Versus Un nuevo bloque acá en Brava en el 7 Y es el bloque Versus Y vos vas a participar a través de nuestras redes sociales El tema es el siguiente Te vamos a presentar dos canciones La primera es de Florida Se llama Sweet Sensation Y la segunda es de Black Box Un tema que la rompió un jurásico Que estuvo vigente a finales de los años 80 Estuvo por 6 semanas en las listas En los mejores puestos Y además ahora la rompe Porque en el top 100 de los más vendidos del mundo Sigue apareciendo Vos votás a través de nuestras redes sociales Y vemos cuál es el que más te gusta Dale, participá porque te podés ganar Muchísimos, muchísimos premios Así que Florida, vamos a ver cómo te va En frente de Black Box Versus It's such a good vibration It's such a sweet sensation You're such a temptation You're such a temptation It's such a temptation It's such a temptation I got the wild ones, high ones, fly ones Do or die ones, even shy ones Up one, two, get to the middle And throw it back to me Nobody do it like you Do that for me, sheesh Don't blow half on the halftime freak Let's talk this cane, shout out South Beach Do some loose, what's up? I broke the leash, yeah, yeah You got all three eyes on the prize Right now, right now, right now I got a real good thing on the rise Right now, right now, right now And it's birthed every bit of my time Right now, right now, right now I'm revved up PTA I'm trying to see it right now Is she ETA It's such a good vibration It's such a sweet sensation You're such a temptation It's such a sweet sensation I got a pay phone and a play phone I gotta get it baby, I can never stay long I'm A1, hit him with the A1 sauce Say stay one, not the A1 sauce It's a vibe, it's a vibe Rockin' the champagne flute, hit the lights Feelin' like a damn good time to be alive And you're lookin' like a snack Shawty, pull it to the side You got all three eyes on the prize Right now, right now, right now I got a real good thing on the rise Right now, right now, right now And it's birthed every bit of my time Right now, right now, right now I'm revved up PTA I'm trying to see it right now Is she ETA It's such a good vibration It's such a sweet sensation You're such a temptation It's such a sweet sensation It's such a sweet sensation You're running will, don't wanna destroy that And they ask you to be alive We return to the franchise Care to help develop a life Go 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 You're such a great temptation You just wanna train in Or can you wanna train in La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no te quiero buscar, que va Dime bebé que fue, sé que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Que hago el mundo por si algún día la veo Claro baby, yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo ardiendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos, que va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me desean más Que va Que va Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Y yo me iré después de tenerte otra vez Un último chance, pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti Estar lejos de ti, mami, no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo ardiendo a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Adresensei yo Un sonido Un grito caro Hora de mover Segundo bloque de Hora de mover Y nos vamos para el Gym Active de nuestra amiga Que le mandamos un beso enorme Betiana Lampa Donde que vamos a ver Imágenes de como se viven las clases en Gym Active Y también un acorio de Nahara Si, un lugar renovado La infraestructura, la atención La onda, la energía Los profes, imparable Vamos a ver algunas imágenes de este lugar Betiana Lampa y además Por primero es Nahara Milagros Dando clases Solita, porque siempre por ahí me acompaña O acompaña a alguno de nuestros profes Pero en este caso, un tema Brasilero bailando sola Y quien más nos acompaña en este segundo bloque De Hora de mover Plan B, Plan Bella De Adrián Alfaro Te recordamos acá la dirección En Junín Podés arrimarte A hacer cualquier tipo de Acondicionamiento físico O tratamiento Y te recordamos específicamente Que tiene las máquinas Para todos los tratamientos Depilación definitiva Para alquilarte Lava para tu lugar Tu espacio Gimnasio Spa Centro de estética No te pierdas De tu oportunidad De crecer en tu negocio De esta manera Seguimos con Hora de mover En Brava en el 7 Te pone a mover Hey Jorginho No te pierdas Chão, chão, chão Chão, chão, chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de mover! ¡Suscríbete al canal! La dirección, el lugar, simplemente acercate y comenzá a entrenarte de la forma más divertida. Seguimos en Hora de Mover, quédate con nosotros. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!